qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno finalmente las 500 millas de indianápolis de este 2020 se van a disputar a puerta cerrada es decir no tendrá fanáticos en sus graderías y bueno y eso sí la fecha habitual se sigue manteniendo y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno la 104 edición de las 500 millas de indianápolis de este 2020 serán históricas porque por primera vez se van a disputar sin sin la presencia del público así lo comunicó la organización pese a que se consigna hasta ahora que había sido de de si se corre con público o no se corre bueno sin embargo con la grave situación epidemiológica de eeuu con esto del coronavirus no permite mantener ese envite de la indicar que no quería prescindir del elemento clave de la prueba los fans y bueno esto lo que dice el comunicado de la categoría indicar que dice así con gran pesar anunciamos que las 500 millas se disputarán sin público una dura decisión que hemos tomado en consideración de acuerdo con las autoridades del estado de la ciudad bueno cuando se cambió la fecha inicial de la de esta de este famoso evento pasando del 24 de mayo al 23 de agosto el objetivo era aparte garantizar la disputa de la indy 500 poder hacerlo con la presencia de espectadores inicialmente se esperaba contar con un 100 50 por ciento del aforo del circuito indianápolis motor speedway una cifra que que también fue reducido reducida posteriormente el 25 bueno si se tienen en cuenta que las tribunas del ims cuentan poseen 250 butacas parecía incluso demasiado optimista para albergar un evento con 60 mil espectadores vista la situación sanitaria eeuu en general pero también del estado local de indiana y el condado y el condado de marion bueno con el triple de casos ahora que el pasado mes de junio cuando se adoptó la decisión de reducir el aforo bueno bueno los dos corredores españoles confirmados son el bicampeón asturiano de fórmula 1 fernando alonso y alex palú que compiten para arro maclaren sp y dale coin respectivamente y está y sigue todavía la espera de que oriol servia consiga un patrocinador adicional que le que permitiera a ese corredor completar el presupuesto vivirán sin duda la edición más 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 atípica y especial de los 109 años de historia de esta competencia automovilística bueno indicar además además de cerrar completamente la foro ha modificado también la agenda a la prueba ya que la primera sesión de práctica que estaba planeada inicialmente para el martes 11 de agosto se va a retrasar para el miércoles 12 de este mismo mes ese día será cuando van a arrancar los motores en indianápolis que por desgracia este año van a sonar más fuertes que nunca y bueno con esto me despido adiós camifuera chao